Estoy grabando Nelson Ya va Ya va Estoy parando esto Ya va, ya va Cuidado Papi, cuidado Debe decir a Alexander que lleve la cámara para allá Me da miedo que se me cae un joven caballo Dame, eso no sé, eso es una GoPro Esa vaina es anti-rompa, anti-toballo Cuidado ¿Cómo detengo esto? Dame, dame Detelo Borra eso